¿Cómo te sentís? Bien. Cansada, estoy muy cansada, como si hubiera corrido una maratón, no sé. Es normal. Hiciste un gran esfuerzo. Te voy a revisar en un ratito y vas a poder descansar. Sí. ¿Y qué pasó con mis piernas? ¿Funcionan? Hay que darles tiempo. ¿Está bien? Ahora tenés que descansar, Laura. Está bien. Gracias. No. No tenés por qué agradecerme. Ya sabes, juntos hacemos un gran equipo. Yo. No, no. No.